Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana a hablar con Agostina Barrientos, que bueno, la sacamos un ratito de la clase, pero bueno, quiero que nos cuentes en qué instancia estás ahora, sabemos que estás participando de Talentos Federales y bueno, queremos que nos cuentes en qué momento estás ahora exactamente de la competencia. Estoy en las finales de Talentos Federales y esto de Talentos Federales se va a hacer en La Rioja, en otra provincia, en un estadio que es el Superdomo. Ok, ¿y esto cuándo se va a hacer? El 11 o 18 de junio, por ahí. Ok, y vas a participar de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, contanos Agost, ¿cómo estás viviendo vos esto? ¿Qué significa para vos ser parte de Talentos Federales? La verdad es que estoy reemocionada porque aparte esto va a ser televisado por la TV pública de toda Argentina y nada, es una oportunidad muy grande para mí y estoy reemocionada. Totalmente, contanos además cuántos años tenés, que sos muy chiquita y quiero decir, digo, tenés una carrera brillante por delante. Sí, tengo 13 años. 13 años. Bueno, Agost, ¿cuál es el paso siguiente? Digo, estás en las finales y bueno, ¿qué pasa después? En el caso de que ganes, por ejemplo, este certamen. Sí, bueno, voy a seguir con esta carrera que estoy formando poco a poco, con los temas propios que ya los estoy teniendo, ya algunos estaban saliendo y nada, voy formando mi carrera artística. Ok, y vas a ser siempre, digo, siempre acompañada de tu familia, ¿no? Pero, digo, esto de también hacer tus propios temas, ¿lo haces sola? ¿Te ayuda alguien? Sí, bueno, los temas los hago yo y mi papá, ya que es músico y productor también que graba, me ayuda con la instrumentación y todo eso. Ok, Agost, escúchame, ahora estás en plena secundaria, ¿no? Me imagino que estarás pensando, además de tu carrera artística, si querés hacer algo más o solamente te vas a abocar a tu carrera artística. Solo a mi carrera artística. Ok, ok, bueno, Agost, la verdad que te felicitamos, sos, la verdad, un orgullo para todos los altenses y te deseamos, obviamente, lo mejor, ¿sí? En tu carrera, en tu vida y esto de talentos federales, ¿cuándo se va a dar la final? La final, bueno, como ya dije, se da en La Rioja, en el estadio de Superdomo y se va a dar el 11, 18 de junio por ahí, ahora ya falta poco, así que nada. Y, ¿cuántos participaron? Porque sabemos que llegaste a esta instancia y fueron muchos los que participaron. Sí, y deben ser más de 100 participantes por ahí. Bueno, Agost, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias.